¡Buenos días! Hoy tengo toda la energía Amanecí cambiada, me voy a poner a hacer TikToks Ahora Hacer algo productivo, tengo el TikTok votado Entonces ahora me voy a poner a hacer TikToks Voy a arreglar la cama también Y nada, bienvenidos a un nuevo vlog Mi nombre es Arlene Para los que no como Para los que no como Perdón Es muy raro que yo te he cambiado Hacer TikToks Yo venía buscando Arlene Para los que no me conocen Yo soy Arlene Y este es un canal muy variado de videos Te invito que si te gusta lo que yo hago Te suscribas a este canal Si no lo has hecho aún Le des like Lo compartas Activo la campanita Para que tú te avises cuando yo suba nuevos videos Como este Y como otros Y nada, acompáñenme en un día más De Vlogmas El Vlogmas número 22 Número poderoso Número poderoso ¿Por qué? Porque yo tengo 22 años 22 Aunque parecá de 15 Y yo lo tengo para darte mi peso Pero si puedo darte mi pelo Para sacarte yo tengo poquito Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte Ya sé que tú te mereces No sé dar los papeletos Hablando desde mi balcón Mesa de las paredes Daría todo por comprar tu día Brecheros Aquí me puse a editar el Vlogmas que iba a publicar este mismo día Que era el Vlogmas número 21 Y sí, yo me puse mi pinta para ponerme a editar Una niña responsable Ahora prepárense para verme dando golpes de cintura ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Dímelo, bebé Dime ya ¿Por qué? ¿Por qué no te llamas? ¿Por qué no te extrañas? Dime ¿Por qué? Ya hace hambre ¿Qué hay? Vamos a ver lo que mami Cocinó Mami, cocine Por lo que veo Esto es un pura de papa con salmón ¿Cómo? Estamos fino, fino Oye, fino Ella siempre está haciendo su pirueta y su cosa Ahí va otra vez ¡Fuakata! Ah, ya, parate Ahora Ahora está ahí la basura ¡Fuakata! Tú sabes que tú pisas nieve Y a ti es que la quema frío te da La parte de yo Esta niña no se cansa No se cansa ¿Dónde vamos? ¿Qué lo vamos a hacer? Ah, a comprar lo de la cena del 24 Vamos a comprar lo que tenemos que comprar ¡Veida! 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 Buscando una cortina Mira, esa está bonita Para el baño Dice Christmas Merry Christmas Mira esta que es de flores Me gusta mucho esa ¿Veida? Sí Mira esta Estas son para el baño Ahora vamos a buscar la de la cocina Para este lado Miren esa de manzana Está bonita Roja Y así se pone en la ventana De joya del baño De la cocina Aquí decoran las calles Vamos para el supermercado Ahora sí Ahora sí vamos Para el Sherry Bali Vamos para el hotel Miren a mí me gustaba mucho esto ¡Veida! ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es una imitación del mofongo dominicano, pero no se le compara en verdad. Trae chicharrón, plátano y yuca. Como que no tengo mucha luz para hacer el unboxing. ¡Señor! Otra vez la funda. Empezó con esta. Compramos el mofongo y ya yo me comí el mío. Galletas para el café. Yogurt de oro. Pan de slice. Esto se acaba rápido aquí. La telera del 24. Compramos un flan de postre para el 24. ¡Miren qué bonita! Un flan de vainilla. Esperemos que esté bueno así como se ve ahí. Pero ahí estamos 22. Vamos a dejar esto en la nevera hasta el 24. Es que no vamos a volver a salir. Entonces... Huevo, huevo, huevo y huevo. Cartas. También vamos... Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. Cockroate todo el día, tienes que ver. Vamos a dejarlo. ¡Hola! Yo siempre tengo todo colapso de pensamiento Pudimos al supermercado Compramos unas cortinas, una cosa Una ketchup y gin gin No sé qué es eso pero está bien Yo hice TikToks Y bueno espero que estén satisfechos con estos vlogs Yo sé que hay algunos que son más cortos que otros Porque un día hago más cosas que otro día Y ya ustedes saben Un día queda largo, otro día queda corto Como sea, dependiendo de lo que yo haga en el día Y bueno, nos vemos mañana Espero que estén muy bien, muy bien Alegres, contentos, con mucha energía Felicidad Espero que estén muy bien Les mando toda la buena vibra del mundo Para que se la pasen súper bien Yo sé que faltan días y lo voy a repetir El mismo día, el 24 Y el 31 de diciembre Espero que se la pasen súper bien Con familia, con la poquita persona que puedan Porque no se puede reunir muchas personas Y si este año no se pudo Otro día será en otra época Ya ustedes saben, mi gente Nos vemos en otro siglo La vida sigue Y hay más días No solamente Navidad Yo sé que este tiempo es para estar en familia Pero si no se pudo ¿Qué se puede hacer? Deja que fluya, que todo fluya Y disfruta del Ahora, el presente ¿Ok? Nos vemos mañana En el vlog más Número 23 ¿Ok? ¿Ok? ¿Ok?